Este viernes 29 de mayo usted notará cuando vaya a las gasolineras que el combustible le saldrá más caro. A partir del jueves a la medianoche empezó a regir el aumento en el combustible en todo el país. Cada litro de gasolina super aumentó 43 colones, el de regular subió 35 colones y el diésel 36 colones. Así es que el litro de super pasó de 600 colones a 643 colones, el de regular subió de 575 colones a 610 colones y el de diésel de 478 colones a 514. Los nuevos precios fueron aprobados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, Arecep. De acuerdo con esta entidad, el aumento es provocado por la rebaja en las reservas de los productos destilados en los Estados Unidos y al aumento de la demanda en ese país. Le preguntamos a los usuarios qué pensaban de este aumento y esto fue lo que nos respondieron. ¿Qué opinas al respecto? No sé por qué no está mal eso. ¿No queda de otro? No queda de otro, sí. Bueno, primero no sé cuánto es, pero me parece que no debe ser porque para subirlo se lo suben cuando quieren, pero para bajarlo es un costo, no sé dónde será que se traba la situación. Lo mismo todo el tiempo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Seguir? Pero ahí no es justo, no es justo lo que yo siento, porque ya a todos nos cuesta, pero ahí no podemos hacer nada. Yo escucho en eso, sí. ¿Y usted qué opina sobre eso? El valor del petróleo mundial es bajo y no hay ninguna razón para subir, así que no entiendo por qué. Sí, ya había escuchado las noticias. ¿Qué opina al respecto? De ahí, mal porque casi ya todas las semanas están con alzas, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer? Si es el gobierno o es la receta, cada quien se tira su pelota. Y ni modo, para poder caminar y hacer las cosas que necesitamos, hay que pagar el precio que haiga. Yo creo que esto es uno de los salarios de cada diputado, de cada ministro. No, no sabía. ¿Qué opina al respecto? Es que triste, que triste una vez más, pero no, no sabía la verdad. El órgano regulador manifestó que, en el caso del gas, el precio de los cilindros de 25 libras, comúnmente utilizados en hogares y algunos comercios, tendrá un incremento de dos colones. Este aumento será el cuarto consecutivo de los combustibles, luego de ocho ajustes a la baja entre el año 2014 y el año 2015. ¡Gracias!